Karen Lee Sánchez, Secretaria General de Gobierno del Estado Sucre, ofreció este lunes 3 de agosto una rueda de prensa en relación al balance de casos positivos que se encuentran ubicados en el Estado Sucre. Buenos días, en nombre del ciudadano gobernador Edwin Román Matas, el día de hoy procedemos a través de esta transmisión, dar a conocer al Estado sobre las acciones, las estadísticas, en cuanto al COVID-19 se refiere en nuestro Estado. El día de ayer, como todos pudieron observar, el presidente de la República, Nicolás Maduro, en su jornada de trabajo de evaluación y de evaluación de las medidas implementadas durante toda la semana en cuanto al COVID, en cuanto a la pandemia, emprendió nuevas medidas, indicó, conversó sobre el método del 7 más 7, así como el esquema de los tres niveles en la cual viene considerando, clasificando a cada uno de los estados al cual se refiere a esta situación. Todo el país entra en cuarentena radical. Recordemos que en nuestro Estado Sucre venía ya en la cuarta semana de cuarentena radicalizada en nivel 1 considerado en el municipio de Sucre por la cantidad, pues, de casos que se vienen registrando. Para el día de hoy, bueno, nos acompaña ya por cinco días consecutivos un porcentaje de pacientes recuperados bastante importante que representa un total del 61.98% de la totalidad de los casos que en PCR han existido para el Estado Sucre. Un porcentaje sumamente importante que nos va diciendo que las acciones establecidas por los equipos de salud, las orientaciones del equipo nacional terapéutico, incluyendo todas las reuniones y las acciones que se van considerando desde nuestro Estado Mayor de Salud, de nuestro equipo terapéutico regional, van dando al trate con elementos bastante interesantes en el tratamiento y que ha traído consigo que este número actual de 61.98%, que representa 582 pacientes recuperados, sea una excelente noticia para nuestros pacientes COVID. Pero de igual forma, seguimos viendo con preocupación el aumento de pacientes hasta los momentos de 6, son 939 pacientes que han estado con PCR. Fíjense que hemos estado incidiendo que pese al número de recuperados de 61.98%, seguimos reiterando que la población haga caso a las medidas que le hemos estado orientando durante 20 semanas y unos días. El uso obligatorio del camabocas, el lavado de las manos y la medida preventiva, que es la más satisfactoria, que está referida al aislamiento voluntario. Queremos insistir, como lo ha hecho nuestra autoridad de salud, que no ha sido fácil mantenernos en la casa, que no ha sido parte, pues, del comportamiento que el venezolano, el sufrense, está acostumbrado a tener, ir todos los días al mercado, el paseo, el deportista haciendo sus actividades, sino que, bueno, nos hemos tenido que adecuar a las orientaciones que han sido necesarias para la Organización Mundial de la Salud, y por supuesto, para las autoridades de salud. Queremos nosotros reiterar, en horas tempranas en la mañana, a través de un medio de nuestro Estado, habíamos y estábamos haciendo llamados nuevamente a la población. Es necesario que sigamos las medidas. Otra semana de radicalización de la cuarentena implica, por favor, mayor número de reflexión, que elevemos los niveles de conciencia social y que tengamos percepción de que existe riesgo, de que existe el COVID-19, y que, por supuesto, eso también lo hemos visto, en un total de 11 personas fallecidas que a nivel de nuestro Estado se han tenido baja y ya no están con nosotros. Y, por supuesto, 11 personas para nosotros es sumamente importante, es seguir llamando a la reflexión, es seguir invitándolos a hacer uso de las medidas. Y que no solo piensen en ustedes de manera individual, sino que hagan énfasis en la conciencia colectiva que todos debemos tener para poder prevenir el virus.